Bueno, vamos a ver a Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, yo creo que no mido unos 75, pero bueno, igual sí. Es ambidiestro, aunque es más zurdo, es el pie dominante, es el zurdo. No es habitual ver a un zurdo que le pegue también con la derecha, o que sea que recurra tanto a la derecha, que no se lo piense tanto en el cambio de pie, en las croquetas que hace, los regates. Esto le hace impredecible, porque cuando tú tienes un regate tan bueno, me voy a mover yo, me voy a poner, ¿dónde me puedo colocar? Pues aquí arriba, sí, aquí arriba y voy a quitar esto. Ahí estás. Cuando tienes un regate tan bueno, pero puedes pasar con la derecha, te vuelve impredecible. Es la clave de un regateador. Salir con las dos piernas, salvo que seas un Leo Messi, que obviamente eres tan bueno, tan, tan escurridizo y tan letal en el control, y tienes tan buen toque que hace que seas un jugador superior, ¿no? Pero yo con Dani le tengo una fe a este muchacho muy alta, muy alta. Yo no sé si lo tenéis muy visto a Dani Rodríguez. Vaya callo se tira aquí el tío. ¿Habéis visto la jugada que hace? Sí, no, Aitor, que son infantiles, que son cadetes, o que son juveniles, o que son sub no sé qué. Sí, también lo de Reyyan Víctor. Pero juega con los mayores. Bueno, pues también está jugando Dani Rodríguez en primera ref, contra jugadores que rascan y que pegan. Esta jugada me recuerda mucho a Leo Messi, ¿eh? Esta jugada. Como le pega la pelota, que vaya golazo de falta, hombre. Pie privilegiado el de Dani. Y cambio de pie. Este tío no mire un 75 ni harto vino. Pero bueno. Muy bueno. Jugador genial, Dani Rodríguez. Fan total, ¿eh? De Dani Rodríguez. Ahí tienes cambio de pierna, eléctrico, y la capacidad para filtrar, ¿no? El control orientado a mí me vuelve loco en los jugadores de fútbol. Cuando reciben la pelota y no se quedan estáticos en control, salvo que sea muy flagrante, sino que rodeado de oponentes, ese primer toque ya limpia a alguien. El tac. Ese golpecito de tobillo para llevártelo hacia una dirección deseada. Mucha calidad, Dani Rodríguez. ¡Vaya gol! ¿Habéis visto qué gol? Esto es lo que decíamos un poco con la Miñamal, ¿no? No, es que la Miñamal juega con niños. Pero luego es capaz de replicarlo a altas instancias. Obviamente tiene que agarrar fuerza, resistencia, regularidad, y el soportar la presión, que es la parte más importante de la élite. La continuidad. Pero como calidad... Mira esto. Esto es espectacular. Aquí, mira cómo define, mira cómo define, mira cómo define. La pisadita. La pisadita, cómo define ante el portero. Es una pisadita de fútbol sala, ¿eh? ¡Za! Qué movimiento de pies eléctrico. Dani Rodríguez. Yo pienso que Dani Rodríguez... Jugadores como Brian Zaragoza le van muy bien a Dani Rodríguez. Porque es la muestra clara de que no hace falta estar en la superélite o venir desde muy arriba para ser un jugador apetecible. Brian Zaragoza lleva apenas 7-8 partidos en primera división. El año pasado estuvo en segunda división, siendo muy importante para Granada. Nadie le hacía caso. El que se llevaba los focos era Uzuni, máximo goleador de la categoría. Y un futbolista, de nuevo, arriba a los bajitos. Siempre bajo sospecha a los bajitos. Me gusta. Y lo de Brian Zaragoza le viene muy bien a jugadores como Dani. Estoy convencido. Porque te hace creer en que el talento es lo importante, no el tamaño del cuerpo. El nuevo es Pau Víctor, decían por aquí. Sí, el nuevo es Pau Víctor. Bueno, el 9 con el Ayauts League. Está Pau Víctor y también va Marguiu, por supuesto. Aparte, Pau Víctor, que ha llegado este año, tiene esa posibilidad. Yo creo que se va a quedar en el Barça. Bueno, está bastante claro que Pau Víctor ha sido un descubrimiento. Y Pau Víctor ya está siendo bicheado por Xavi, más allá del premio de la convocatoria contra el Granada. Es un jugador que tiene… Es un perfil que no estaba en la cantera. Marguiu es otro jugador más nuevo referencial. También lo está haciendo muy bien Alarcón, Ángel Alarcón, que marcó un golazo el otro día en el Ayauts League contra el Porto. Una cabalgada, un gol extraordinario el de Ángel Alarcón. Pura potencia. Y son jugadores que el Barça no tiene. ¿Por qué hay que ir a buscar siempre fuera cuando en casa tienes a muchachos con un nivel estratosférico? Bueno, pues que te pinte la cara Brian Zaragoza, para mí es este mensaje. No hace falta irte a Brasil a fichar a todo el mundo. Sí, decían en el chat que puede haber mucha estrategia en ese fichaje. Agentes, dobles favores, acercamientos para ir a por otro tipo de jugador. Mucho nivel, Dani Rodríguez. Aquí como define. Alarcón se lesionó, pero no es excesivamente grave, creo, lo de Alarcón. Estará unas semanitas fuera. Uf, vaya gol. Uy, alarguero. Aquí tienes a Dani Rodríguez. Para quien no lo conozca, centro con la derecha. Él es zurdo, acaba por ese sector derecho. Aquí como agarra la pelota, como monta una contra. Cambiado de banda. Un poco jugando estilo Messi. Ahí, arranca y luego puede jugar por su banda natural, que es la izquierda. Muchísima velocidad, hábil, balón cosido a la bota. Gran misión de juego, regate excelente. Muy, muy hábil. La calidad que tiene este muchacho es tremendo. Como amaga, con ese balón. Me ha parecido un espectáculo. A mí Dani Rodríguez, estoy convencido que es carne de primer equipo. Le darán la oportunidad, van a esperar un añito, no lo sé. Ojalá. Decía en el chat, Sherlock, este chico Dani Rodríguez tiene unas capacidades muy, muy buenas. Pero luego, ¿sabes lo que ocurre, Sherlock? Que le pones una camiseta al Palmeiras y vale 40 kilos. El problema de estos muchachos es que se llaman Dani Rodríguez. Dani Rodríguez. Fermín López. Tienen nombres muy comunes en España. ¿Cuántos Dani Rodríguez habrá en España? No sé. Miles. Si no, cientos de miles, no lo sé. Pero miles por lo menos. Y siempre esa pretensión de que el fútbol brasileño-argentino es superior en el potrero. Mentira. Mentira. Lo que tienen es muchos más jugadores por cápita, eso es cierto. Lo analizamos en el canal recientemente. Un país muy poblado, Brasil, donde llegar a futbolista es casi una obsesión. Donde todo el mundo quiere serlo, hasta el perro. Y eso evidentemente sube las expectativas. No solo las expectativas, sino el ratio. En España hay menos índice de gente que está jugando en la calle ahora mismo. Es así, se ha perdido mucho esto. Pero el talento. Yo creo que Dani Rodríguez no tiene que envidiar prácticamente nada a muchos de estos muchachos que suenan para el Barça. Pero yo lo veo así. Y no solamente por un highlight, sino el otro día estábamos aquí de pie. Estábamos enfervorizados con Dani Rodríguez. ¡Gracias!